Dos sujetos fueron retenidos por policías de Zapopan al ser sorprendidos, prendiendo fuego al Cerro del Coli. El fuego ya está siendo atacado por brigadistas de diferentes dependencias. A los retenidos se les aseguraron combustible y algunos otros artículos que utilizaron para presuntamente prender el cerro. Los uniformados ya pidieron mando y conducción y serán enviados los detenidos ante el agente del Ministerio Público.